Bueno, en primer lugar, un año más, la Challenge. En primer lugar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, bien. Encantado de estar un año más, empezando la temporada ciclista aquí en Mallorca. Llevo viniendo desde 1998, siempre con una muy buena acogida por parte de todo el equipo de Missport Consulting y yo creo que estamos ante una edición con muy buena participación. Hoy primer día, contrario con Alejandro Valverde, que se va a estrenar aquí como campeón del mundo, primera vez que lo vamos a ver en competición en España. Que si va a venir durante estos días Graeeper, va a estar Kitter, vamos a tener a Alexandre Christophe, Fabio Aru, también que debuta en el día de hoy. Y por supuesto, prestando especial atención también a los ciclistas locales, a los ciclistas mallorquines. Oye, el nivel es altísimo. Sí, sí, sí. Como te comento, es una de las ediciones yo creo que con mejor participación y eso que ahora mismo el calendario mundial está repartidos entre Australia, están repartidos también en Argentina ahora mismo con la Vuelta a San Juan. Así que arrancar la Challenge de Mallorca con esta animación yo creo que va a ser importante y eso esperemos, la verdad, que sea también una animación para toda la temporada 2019. Yo la última vez que estuve contigo fue en Gijón. Sí, Campeonato de España de Ciclocross. Sí, ya tres años por menos, ¿no? Sí, tres, tres, cuatro años, sí, sí. ¿Y qué hiciste? Cuéntame algo que hemos hiciste por ahí. Sigo las carreras. Este año también pude disfrutar el Campeonato de España de Ciclocross en Pontevedra. Hace dos años que fueron también en Valencia, pruebas de pista, que estuve el otro día también en el ciudad de Palma de Pista y sigo de carrera en carrera, desde la Vuelta, pues ahora que empezamos aquí en Mallorca, la semana que viene Vuelta a la Comunidad Valenciana, Vuelta a Murcia, Vuelta a Clásica Almería, Vuelta a Andalucía. En definitiva, donde haya bicicletas ahí me gusta estar. Que no paras. Mira que te digo, ¿cómo está esto del doping? Porque no se oye hablar, pero no se oye hablar tanto como hace dos o tres años hacia atrás. Mira, además, hace poco salió una estadística y siempre el sanbenito de decir que el ciclismo es un deporte en el que el dopage, pues era el decimocuarto o decimoquinto deporte con más casos de dopage. Imagínate cuántos deportes hay por encima de ellos y yo estoy convencido de que no hay ningún otro deporte que esté tan controlado como está el ciclismo. Sí que hubo sus momentos malos, ¿verdad? Como en todo, pero yo creo que se sigue por el buen camino y tenemos que confiar en este deporte y sobre todo que se cumplan las leyes de este deporte, sin dudarlo. Sí, sí, bueno, y es que está claro, es que a la niña que sale a lo del ciclismo lo ponen grandioso, enorme, enorme, y no es tanto, a lo mejor, hombre, sí que ocurrirá, ¿no? Hombre, yo creo que ningún deporte es los ámbitos de la vida, ¿no? Siempre hay algún, algún, alguien que intenta engañarte, sea en el deporte, en la vida, ¿no? En definitiva, que cualquier cosa, pero yo te digo que yo creo que se sigue luchando por la limpieza de este deporte y por controlar lo máximo posible a los corredores, que es como tienen que ser, sin duda. Bueno, ¿te quedaría algo por decirme? Bueno, que esperemos dentro del año que viene volvernos a ver aquí en Mallorca, que esto, decimos que siga la rueda. Claro, y yo voy a estar en una tu programa, porque tengo toda la familia aquí, ¿eh? Pues aprovechalo, ¿eh? Y de verdad, disfruta con la familia. Gracias, un saludo. Estamos con José, sin ella, la organización... Buenos días, buenos días. Si no, ya la organización... Poco, poco, poco. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Cómo se presenta esta challenge? Esta challenge creo que se presenta un poco ventosa, pero bueno, pero bueno, pero con un buen plantel, he estado muy contentos, muy buena respuesta de equipo, equipos buenos y buenos corredores, y he estado muy, muy contentos de la participación que tenemos este año, la verdad es que sí. Sí, el nivel es altísimo. Mucho, sí, 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 sí. ¿De los mejores? De los mejores, de los últimos años, sí, sí. Cuéntame algo sobre algún corredor en un especial, que también me es mucha confianza. No, 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 no sé nada. ¿El campeón del mundo, dice? Bueno, el campeón del mundo ayer lo tuvimos en una rueda de prensa que hizo, para todos los medios, y la verdad es que estoy muy contenta de que ganara el Mundial, porque creo que se lo merece. Creo que es una, no sé, es una persona que puedo hablar con él, es, no sé, muy buena persona, la verdad es que se lo merece todo este hombre. Mira, la última entrevista que te dice, me preguntaban, ¿quién es, quién es? Cuéntame. No, esto es verdad, que me lo decía, ¿no? Es la organización, es la buena organización. Lo que pasa es que se hace muy dura conmigo. Mándales un saludo a mis seguidores. Bueno, os mando un saludo desde, yo trabajo en Unisport Consulting, con Manuel Hernández todo el año, y nada, y os mando un fuerte abrazo a todos los que seguís aquí, a mi gran amigo. Gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, es usted. Gracias.